¿Qué está pasando con las modificaciones de la parte previsional, doctora? ¿Cómo le va? Buenas noches. La verdad que es todo un tema, ¿no? Porque, bueno, al lograr media sanción, el proyecto ley de bases, se da un avance importante a dos artículos que contienen, por un lado, la eliminación de unas herramientas y por otro lado, la creación de otras. El primer artículo del proyecto ley de bases, vinculado a lo previsional, lo que hace es buscar la derogación de la ley 27.705, que a su vez es una ley que creó dos instrumentos que los argentinos y argentinas han usado un montón. Por un lado, la famosa moratoria de ama de casa, que le ha permitido a las mujeres que tienen los 60 años de edad y a los varones que tienen los 65, jubilarse sin tener aportes y pagar de su propio beneficio esos aportes adeudados. Y el otro instrumento es para gente más joven, a la cual también le hacen falta aportes. Mujeres desde los 50 años de edad, varones desde los 55. Ellos, a diferencia del otro instrumento, tienen que sacar el dinero de su bolsillo, comprar sus aportes y luego esperar a cumplir la edad. Bueno, estos dos instrumentos son los que se terminan. Y creo yo que como un mecanismo de compensación por la eliminación de la moratoria, que ha sido una herramienta que le ha permitido a gente que tal vez no es que no ha trabajado, quizás trabajó pero no le hicieron los aportes o no pudo trabajar, es que en el artículo siguiente del proyecto se crea una nueva prestación. No es una jubilación con cambios, es un beneficio distinto que se llama retiro proporcional y al cual van a poder acceder mujeres y hombres a partir de los 65 años de edad, con los aportes que tengan. Por eso se llama proporcional, porque el monto de este beneficio va a estar vinculado a la cantidad de servicios efectivamente prestados. A los 65, hombre y mujer. A los 65. Ese sería el primer cambio grande. Pero tengamos en cuenta que no estamos hablando de la jubilación, por eso yo digo, no, no se cambia la edad jubilatoria. Y ahora después les cuento cómo quedaría el esquema para que ratifiquemos que no hay cambios en la edad jubilatoria. Lo que pasa es que se crea un nuevo beneficio cuyo requisito es tener 65 años de edad. Pensemos en la PUAM que está vigente desde el año 2017 y también es para varones y mujeres de 65 años de edad. Yo para que los televidentes entiendan la cuestión cómo quedaría si se convirtiera en ley, los invitaría a pensar en cuatro grupos de argentinos. El primer grupo es el de las mujeres y varones que tienen 65 años de edad, que en su momento han aportado, entonces tienen los 30 años de aporte. A ellos nada les cambia. Ellos se siguen jubilando, en el caso de las mujeres, a los 60. El otro grupo es el de mujeres de 60, varones de 65, que habiendo tenido alta tasa de aportes no llegan a los 30 años. Bueno, ellos, aun cuando esta moratoria se elimine, van a poder seguir comprando aportes y pagarlos de su jubilación. Porque queda otra ley vigente, que es la 24.476, pero esta te deja comprar 7, 8, 10 años de aporte. Más no. El tercer grupo es para la gente, y acá viene el beneficio nuevo, si es que se convierte en ley, el proyecto de ley de bases, que se llama retiro proporcional. Es para hombres y mujeres de 65 años que tienen algo de aportes. Entonces, te pagan en base a lo que has aportado. Y el cuarto grupo, que sería el de los ciudadanos en peor situación, da un beneficio para hombres y mujeres de 65 años de edad, sin aporte, y para ellos es la PUAM. Claro, que no sería jubilación. Lo único que es jubilación es, digamos, el escenario que he planteado, en el grupo 1 y 2. Los otros dos escenarios, o sea, esto que plantea el proyecto de mi ley y la PUAM, son otros beneficios, cubren la contingencia de ser viejo, de la vejez, pero tienen otro nombre, otra naturaleza. El haber mínimo es igual al 80% de la mínima, y cuando falleces no hay pensión. Y ojo con eso, que es todo un cambio de paradigma. Y sí, pasa a ser personal, no es transferible. Yo pienso que lo que se está buscando aquí es bajar, obviamente, el déficit fiscal. Porque pensemos en alguien que, por X motivo, nunca aportó. Genera derecho a una jubilación, que le da derecho al haber mínimo, a los bonos, aumentos, asignaciones familiares, préstamos. Y al fallecer, genera derecho a pensión para sus derechos a bien. Es un gasto de muchos años. Con este nuevo beneficio, la prestación se corta con la muerte. ¿Esto sería una especie de retiro universal para cualquiera que cumpla más de X años? Bueno, yo la verdad que digo, no sé para qué lo crean, si es muy parecido a la PUAM. Porque, en definitiva, tengas 15, 20, 25 años de aporte, si vos no llegás a determinada cantidad de dinero, el Estado te va a garantizar el 80% de la mínima, lo mismo que la PUAM. Y la edad es igual, 65 hombres y mujeres, como en el caso de la PUAM. ¿A quién le garantizan el 80%? Al titular de la PUAM y a quien acceda. Pero hoy, actualmente, yo creo que hay gente que cobra el 40, el 50% del sueldo. No, este es el 80% de la mínima. El haber mínimo garantizado es un parámetro que está en el artículo 125 de la ley de jubilación y que hoy por ahí son 151 mil pesos. ¿Todos pueden tener PAMI? Todos van a tener PAMI. En el caso de la PUAM o el retiro proporcional. Lo que pasa es que, bueno, si lo miramos desde el punto de vista fiscal de decir, bueno, vamos a frenar un poco el déficit, puede ser una herramienta interesante. Pero lo malo es que para que de verdad funcione sin dañar a los ciudadanos más vulnerables, que son los que han trabajado en negro y que llegan a la edad de ser considerados adultos mayores, hay que trabajar con otras herramientas que tiendan a evitar el trabajo en negro, evitar la evasión fiscal, porque la gente, ¿por qué no tiene aportes? En la mayoría de los casos no tiene aportes porque no los han puesto en blanco nunca. Quien no tenga la edad y tenga una discapacidad que no le permite trabajar, ¿puede recibir algún tipo de aportes ahora o tiene que ir por desarrollo humano? No, hoy por hoy, ya desde hace muchos años, tenés dos beneficios que cubren la invalidez. Uno del sistema contributivo para los que aportan y se llama retiro por invalidez y un beneficio que hasta te da más plata que la jubilación. Y otro del sistema no contributivo que es la pensión no contributiva por invalidez en donde no necesitas aportes pero también tenés que demostrar que no tenés casa, no tenés auto, no tenés moto. Ahora, la gente que tiene un contrato durante 10, 15 años, que eso puede pasar en el Estado, no en los privados, ¿se le cuenta como los 30 años de aporte o no? Lo que pasa es que quien tiene un contrato en la mayoría de las reparticiones estatales es exigido a adherirse al monotributo y el monotributo, cuando lo pagás, te da aporte jubilatorio. Entonces, no es el ideal... Quien no tenga un trabajo formal en el monotributo que ya aporte jubilación, lo tiene que hacer en el monotributo. Exacto. O sea, el monotributo, de por sí, cuando vos lo pagás, conlleva el aporte jubilatorio. Está bien. Acá había quedado pendiente con Soledad alguno de los temas. Salió un poco licuada el proyecto de ley que estuvo medida de sanción, ¿no? Se esperaba que hubiera cambio más de fondo. Y es que recordemos que el tema de la movilidad al final lo sacaron por decreto de necesidad y urgencia y después hay un montón de trascendidos o intenciones, me parece, del presidente, que no se han concretado hasta ahora, como por ejemplo el tema del regreso de capitalización o el tema de la edad jubilatoria. La oposición también quería hacer cambios respecto a cómo se iban a hacer los aumentos. Claro. Que no pudieron tener el número. Exactamente. Pero bueno, recordemos que finalmente esto tuvo un cambio en el mes de abril y con una fórmula que ahora da aumentos todos los meses. Y hablando de esa fórmula, la verdad, la gente está súper desconcertada porque en los recibos, no sé si a ustedes les han llegado consultas, pero se lee, aumento como pago y abajo, aumento como descuento. O sea, es como que en abril les han pagado una suma de dinero por el aumento, luego se las han descontado, después les han vuelto a pagar, pero una suma menor. La verdad es que en el último tiempo el tema de la seguridad social ha generado gran confusión. Todo lo que ha pasado en estos tiempos, ¿da pie para iniciar acciones o no? Primero, respecto a la movilidad, claro que se pueden iniciar acciones, no tanto por lo que acaba de suceder, en el sentido de que todavía es pronto para valorar si el rendimiento de esta nueva fórmula de movilidad que da aumentos mensuales según el IPC, es arbitraria o es confiscatoria, todavía es pronto. Pero sí, la justicia ya se ha expedido respecto a que lo que viene pasando desde el 2018 a esta parte es motivo de litigio. El cambio que produjo Macri en el 2017 de la ley de movilidad, al aplicarla de forma retroactiva, le hizo perder a los jubilados 14 puntos. Después de la pandemia, el cambio que hizo el presidente Fernández en la fórmula de movilidad, previo a haber estancado las jubilaciones un año y haberle dado aumentos de sumas fijas a todo el mundo, también es motivo de litigio. Y el hecho de que los bonos se los estén pagando desde 2016 hasta el día de hoy, solo a los de la mínima o a los que cobran un poquito más de la mínima, es motivo de litigio y la gente está haciendo juicio. El problema es como lo que decía la vez pasada, Soledad, que cualquier juicio demora dos años, dos años y medio. Para un jubilado es una barbaridad de tiempo. Pero yo creo que van a seguir, porque esta fórmula, si bien está buena en el sentido de que se va a proteger el poder adquisitivo de ahora en adelante, no compensa la pérdida de años atrás. Entonces hay un achatamiento terrible del monto de los beneficios. Recién hablábamos que quien no tiene todos los años de aporte puede jubilarse, que es, bueno, esta nueva forma, con un 80%. ¿Qué pasa con la persona que tiene más aporte, que se jubila a los 65, pero con 45 años de aporte? ¿Cobra más? ¿O es lo mismo aportar 30 años que 45? Cobra más, porque cuando vos te jubilás, te pagan tres componentes. Uno es la PBU, que es un monto fijo, se lo dan a todos con tal que cumplan la edad. Pero los otros dos, que es la PC y la PAP, están vinculados al sueldo que cobraste cuando estabas en actividad, al promedio de tus últimos 120 sueldos y a la cantidad de años aportados, porque se multiplica ese promedio por un coeficiente y luego por la cantidad de años de aporte. Entonces no da lo mismo tener 30 que tener 45. Algo que dijo el doctor Alcalá recién respecto a la edad, que ya no es un impedimento para tratamientos terapéuticos y gente de 88 años, los sistemas previsionales están en jaque en todo el mundo. Y sobre todo la edad de jubilación es parte de grandes debates. Creo que en Argentina tiene que venir ese debate, porque además en la práctica, en el caso de las mujeres que se pueden jubilar a los 60, se observa que no se jubilan a los 60. Se jubilan en promedio 63, 65 años. Entonces, tal vez un sinceramiento respecto a la energía para trabajar y respecto a la mayor expectativa de vida es un debate no demagógico, no muy popular, pero necesario. El primero es que también se pueda vivir de una jubilación. Claro. Porque la gente está bien, estás obligado a jubilarte, pero al otro día tendrías que salir a buscar trabajo porque si no, no comes. Porque realmente pasa con esto, ¿no? Totalmente. Y si no, aunque sea una changa, pero tienen que hacer algo. Ya no se puede vivir de una jubilación el 90% de los argentinos. Pero aparte incluso ya no está el esquema anterior que por lo general tenía algún otro ingreso, algún alquiler. Hoy muchas veces es al revés. Con esa jubilación tiene que ayudarle a hijos o hacerse cargo de nietos que no se hacen cargo los hijos. Eso es sumamente frecuente. ¿Sabes qué? Eso lo hemos visto y es muy llamativo. Cómo el adulto mayor sigue sosteniendo al núcleo familiar porque ayuda a sus nietos, sigue ayudando a algún hijo. La verdad que el rol del adulto mayor dentro de la familia es muy fuerte. No solamente a nivel cariño, sino a nivel económico. Por eso que se ajuste en el sector que siempre digo yo, como no tiene un gremio que lo nuclee y no sale a las calles a hacer movilizaciones ni cortes de ruta, es el más indefenso y que se corte sus ingresos me parece sumamente triste. Por eso. Lo han cortado en tres periodos de la historia argentina, reciente. Y al mismo tiempo ese hombre a lo mejor tiene su casa y tiene que pagar ahora la luz con aumento, el gas con aumento, los medicamentos con un aumento tremendo. ¿Qué es lo que hace ese hombre? Eligen. Y justo a él le eligen para bajarle... Para la licuadora. La licuadora. Dejá de mamá. No. No es serio.